Con 75 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el informe presentado por la Comisión Multipartidista que analizó los documentos referentes a la muerte del General Jorge Gabela. Por unanimidad se aprobó proyecto de ley de creación de la Universidad del Río. Presidenta de la Asamblea Nacional se reúne con estudiantes y saluda la decisión del Gobierno Nacional de no reducir el presupuesto para la educación superior para el 2019. Transportistas entregaron al Legislativo propuestas de reformas a la Ley de Tránsito. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer será recordada este jueves en sesión plenaria. Los medios legislativos presentan TBL Noticias, emisión estelar con Belki Sánchez. Martes 20 de noviembre de 2018, saludos cordiales amigos, sean ustedes bienvenidos a la emisión estelar de TBL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través de la señal de la Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también a quienes nos siguen por internet, por TBL.asambleanacional.gov.es, así como también por Facebook Live. Enseguida el desarrollo de la información que ha marcado esta jornada. Iniciamos contándoles que con 75 votos afirmativos y 17 abstenciones, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el informe de la Comisión Multipartidista que investigó el caso de la muerte del general Jorge Gabela. La documentación pasará a la Fiscalía, mientras que la Legislatura deberá hacer un seguimiento a los procesos. El Pleno inició con la intervención de Patricia Ochoa, viuda de Jorge Gabela. Señaló ante el Pleno que la Comisión Multipartidista, en 90 días, hizo lo que no hizo en años el Comité Interinstitucional. Me dieron lo que no me pudieron dar los organismos de justicia, la Comisión Interinstitucional. Patricia Ochoa reconoció la firme decisión de la Presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, por haber conformado la Comisión Multipartidista. Muy agradecida por haberme dado la oportunidad de limpiar el buen nombre de mi esposo, porque a mi esposo no solo lo asesinan, trataron de asesinar su buen nombre, más aún, el de su familia también. Muchísimas gracias a todos. Gracias por el aporte que hizo esta Comisión. Señora Presidenta, muchísimas gracias. César Littardo indicó que la Comisión determinó la certeza de la participación del crimen organizado en el asesinato del general Jorge Gabela. Existe la certeza, con lo que hemos visto, de la participación del crimen organizado en el asesinato del general Jorge Gabela, por lo cual fueron presentadas evidencias de quienes rindieron su testimonio en la Comisión respecto a que funcionarios públicos pretendieron cambiar o eliminar partes del informe del perito. Littardo también mencionó que la Comisión resolvió que la Contraloría disponga a la práctica de una auditoría especial sobre la declaración patrimonial de bienes de los funcionarios que intervinieron en la compra de los helicópteros DRU. A la UAFE inicia una investigación del patrimonio y movimientos financieros de los funcionarios, exfuncionarios y sus familiares que participaron en el proceso precontractual y contractual de la compra de los helicópteros DRU. Noral Mazamblano dijo que la Comisión solicitó a la Fiscalía una investigación en cuanto a la pérdida del denominado tercer informe y la reconstrucción del mismo, de los hechos de violencia física y psicológica contra Jessica Jaramillo. Es posible que el crimen contra el general Jorge Gabela sea de autoría mediata, como dicen algunos estudiosos del derecho. Como dice el Código Orgánico Integral Penal, se deba a delincuencia organizada, se trate de un crimen de Estado. César Vitardo presentó una resolución para que la Asamblea ratifique el contenido del informe de la Comisión Multipartidista. Asimismo, que la documentación pase a la Fiscalía y Contraloría y que la legislatura haga un seguimiento a los procesos. Cleber Aranda, TVL Noticias. Y la mañana de este martes, el Pleno de la Asamblea Nacional posesionó a los cinco nuevos vocales del Consejo Nacional Electoral Definitivo para el periodo 2018-2024. Se trata de Estela Cero, Enrique Pita, José Cabrera, Diana Atamaint y Luis Verdesoto, designados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Según la información de la entidad, los nuevos integrantes del Consejo Nacional Electoral superaron todas las etapas del concurso. Obtuvieron las mejores valoraciones sin que ninguno de ellos tenga conflicto de interés identificado. Por tanto, son idóneos para ocupar el cargo, no solo por la capacitación académica, experiencia profesional, sino por las cualidades que han demostrado en el concurso. Tras su posesión, el consejero José Cabrera expresó preocupación alrededor de la situación del Tribunal Contencioso Electoral e indicó que el Consejo de Participación Ciudadana deberá designar cuanto antes a los tres jueces electorales restantes tras la cesación de sus antecesores. Vamos a entrar al proceso de instrucción de candidaturas y lamentablemente no tenemos todavía el Tribunal Contencioso Electoral. Es una parte fundamental en procesos, es preocupante. Esperemos que el Consejo de Participación Ciudadana lo designe lo más rápido posible, por el bien de la democracia. Con 100 votos y por unanimidad, el Pleno de la Legislatura aprobó el proyecto de ley para la creación de la Universidad del Río en Guayaquil. Este nuevo centro de estudios superiores ofrecerá carreras innovadoras y cubrirá la demanda de bachilleres que no han logrado un cupo para el ingreso a la universidad. Silvia Salgado, presidenta de la Comisión de Educación, expuso sus argumentos respecto al proyecto de ley para la creación de la Universidad del Río. Incrementar la oferta académica frente a la demanda y obviamente la Universidad del Río será un esfuerzo también por contribuir con procesos formativos de investigación aplicada y de proyectos de vinculación ciudadana. Freddy Alarcón señaló que a los pueblos y naciones les salvarán las instituciones educativas en la medida en que preparen a los estudiantes. Que es una nueva oportunidad para muchos jóvenes, que es un nuevo momento para el desarrollo, porque educación significa progreso, significa desarrollo, significa avance. Jimmy Candel indicó que la Comisión de Educación constató los informes y requisitos que exigió el CASES y el CES para viabilizar la ley de la Universidad del Río que contribuirá en el área productiva del país. La calidad, y de eso no debemos olvidarnos los asambleístas. La lucha porque el sistema de educación superior del país tenga una calidad en su educación superior debe de ser permanentemente progresivo. Manuel Ochoa apuntó que desde la Asamblea Nacional todo lo que sea concerniente a la educación será apoyado para que siga creciendo el país. Se ha invertido mucho en educación, pero necesitamos seguir creciendo. Vamos a tomar de la palabra nuestro querido presidente, que va a seguir invirtiendo en salud y educación. Silva Salgado enfatizó que el informe para segundo debate del proyecto de la ley de la Universidad del Río no recibió observaciones. El proyecto fue aprobado con 100 votos por unanimidad. Cleber Aranda, TVL Noticias. Atención, el gobierno nacional no reducirá el presupuesto para la educación superior en el 2019. Esta decisión se la conoció tras una reunión que mantuvo el secretario de Educación Superior con rectores de varias universidades y escuelas politécnicas. En tanto, esta jornada la presidenta de la Asamblea Nacional recibió una delegación de estudiantes y docentes de varias universidades del país, quienes expresaron su preocupación por la asignación presupuestaria para este sector para el próximo año. A través de su cuenta de Twitter, el secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Adrián Bonilla, informó. El día de ayer, tras dialogar pensando en el futuro del país, el gobierno de Ecuador y las universidades públicas acordaron mantener las asignaciones del 2018 para la educación superior e implementar un conjunto de políticas para mejorar la inversión. Es decir, que los centros educativos no enfrentarán la reducción de 145 millones de dólares en sus presupuestos para el 2019. La resolución se conoció tras la reunión que mantuvieron las autoridades del gobierno con rectores y representantes de centros académicos del país la noche de lunes en las instalaciones de la Escuela Politécnica Nacional en Quito. Pero esta decisión se la conoce previo a la sesión del Pleno de la Asamblea, en donde los legisladores debatirán la proforma presupuestaria para el próximo año. La titular del Parlamento, Elizabeth Cabezas, indicó que mantendrá una reunión con el ministro de Finanzas. Nosotros tenemos también la claridad de que hay que mantener el tema de la educación como una prioridad dentro del Estado ecuatoriano y ese es uno de los temas que vamos a conocer. Mientras que desde la Comisión de Desarrollo Económico, su presidente Esteban Albornoz reconoció la inquietud de los estudiantes por la reducción del presupuesto, por lo que recomendaron revisar esos rubros. Queda la recomendación de que se tiene que reasignar en el presupuesto enviado por el señor Ejecutivo en el tema de las universidades, que se restituyan los valores, que se restituyan los valores que estaban al menos del 2018. Posteriormente la presidenta del Legislativo recibió a una delegación de diversos colectivos de estudiantes que insistieron en la no reducción de su presupuesto. Que no se perjudique a la universidad ecuatoriana. Perjudicar a la universidad ecuatoriana es perjudicar al país. Nos hemos dado estos días para justamente en vista de estas manifestaciones que han existido de los varios sectores, se puedan llegar a ciertos entendimientos a través de finanzas y que ellos puedan hacer algunos replanteamientos sobre las cifras que están consideradas en la proforma que ha sido remitida formalmente a la Asamblea Nacional. La mañana de este lunes hubo una movilización de estudiantes de la Universidad Central y la Politécnica Nacional. Avanzaron hasta el Centro Histórico y demandaron que el Ejecutivo no recorte el presupuesto para la educación superior. La proforma presupuestaria para el 2019 se debatirá en el Pleno el próximo martes. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Transportistas de todas las modalidades de la provincia de Pichincha entregaron esta mañana a la presidenta de la Asamblea Nacional un proyecto de reformas a la ley de tránsito. Ellos piden que se elimine a las plataformas de transporte que funcionan a través de aplicaciones móviles. Este miércoles se expondrán estas observaciones en la Comisión Ocasional de Tránsito. Cientos de representantes de todas las modalidades de transporte de la provincia de Pichincha llegaron hasta la Asamblea Nacional para entregar un proyecto de reformas a la ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Dicen que quieren defender sus derechos laborales y por ello, entre otros aspectos, proponen que se prohíba la creación de nuevas modalidades de transporte terrestre. Pero sobre todo, que se eliminen las plataformas de transporte que funcionan a través de aplicaciones móviles. Derechos no solo de quienes estamos tras de un volante, sino derechos de todas nuestras familias que están sufriendo las consecuencias por la proliferación de la informalidad, de la ilegalidad y estas aplicaciones que tienen que salir de nuestro país. El proyecto fue entregado a la presidenta de la Asamblea Nacional, quien recordó que tras las altas estadísticas de siniestros de tránsito en nuestro país, el Parlamento trabaja en un proyecto que busca hacer justicia para todos los beneficiarios de la transportación. Esta es una herramienta para ambas vías, para mejorar los servicios de prestación del transporte en todas sus modalidades, pero también para garantizar al ciudadano un uso de una transportación segura. Por ello dijo que al proyecto, al encontrarse en primer debate, la propuesta de la Federación Provincial de Pichincha serviría como insumo para la Comisión Ocasional de Tránsito. De hecho, la buena disposición que como Asamblea Nacional tenemos para seguir escuchando cada una de esas propuestas que ustedes puedan elaborar. La asambleísta María José Carrión también acompañó a los transportistas, respaldó la movilización y aseguró que es momento de tomar cartas en el asunto y defender los derechos de este sector. No puede haber aplicaciones móviles de transnacionales que violenten los derechos de los ciudadanos. No puede haber ese tipo de aplicaciones que no rindan cuentas a la autoridad. El presidente de la Comisión Ocasional de Tránsito, Fafo Gavilanes, adelantó que la mesa lo recibirá este miércoles a las 15 horas. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Entrevista Esta nueva propuesta de reformas a la ley de tránsito que ha sido entregada esta jornada a la Asamblea Nacional deberá ser conocida al interior de la Comisión Ocasional de Tránsito, como lo mencionábamos en la nota precedente, de cara a lo que será ya la elaboración del informe para el segundo debate de esta normativa que hoy en día se encuentra vigente. Vamos a ampliar un poco los temas alrededor de esta nueva iniciativa que ha sido entregada al Parlamento y para ello nos acompañará el asambleísta Alberto Arias. Alberto Arias, asambleísta por Guayas por el Movimiento Alianza País, integrante de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social. Fue representante nacional de los conductores profesionales del Ecuador. Asambleísta Arias, bienvenido a TVL Noticias. Qué gusto que nos acompañe. Gracias. Buenas tardes. Hemos visto, han sido una serie de peticiones las que han sido expuestas el día de hoy en este pliego que ha sido entregado a la Asamblea Nacional para que sea analizado en el marco del tratamiento de las reformas a la ley de tránsito. ¿Qué es lo que se pide? Bueno, yo creo que cuando hablamos de ley de tránsito hablamos de palabras muy sensibles porque estamos hablando de seguridad vial. Y cuando hablamos de seguridad vial estamos hablando de vidas humanas. Esta Asamblea tiene un compromiso muy grande con el pueblo ecuatoriano y cuando hablo del pueblo ecuatoriano hablo del sector de los transportistas que también es parte del pueblo ecuatoriano. El día de hoy estuvieron presentes dirigentes de todas las modalidades de transporte en la provincia de Pichincha haciendo algunas exposiciones de las preocupaciones que tienen. Una de las preocupaciones que tienen es el tema de los aplicativos. Hay una competencia desleal mientras que el sector formal tiene que cumplir con todo lo que la ley indica, cumplir la cabalidad. Hay otro grupo de ciudadanos que cuando tienen el espacio para poder trabajar, brindar un servicio, solo se inscriben en un sistema y automáticamente cuando necesita un ciudadano el servicio de esa unidad solamente lo llaman y van y le prestan servicio. Si nosotros analizamos ese tema, nosotros nos vamos a dar cuenta que es un servicio a la ciudadanía. Es cierto, el ciudadano lo utiliza porque le presta servicios, entre comillas, muy buenos. Pero en realidad ese ciudadano conductor que anda en ese vehículo no tiene licencia profesional, mientras que en el sistema la ley obliga que un ciudadano que tiene su vehículo y que está en una cooperativa, en una operadora, tiene que tener licencia profesional. Sin embargo, asambleísta, y permítame que exponga lo siguiente, el hecho de contar con una licencia profesional no necesariamente garantiza, por ejemplo, para el ciudadano seguridad y lo hemos visto a nivel, por ejemplo, de la transportación interprovincial, la cantidad de siniestros que se registran en el país en nuestras vías precisamente por eso. Yo concuerdo con usted con lo que está diciendo, pero lo que sucede es que en la ley está explícito para usted prestar servicio de esa naturaleza debe cumplir todos los requisitos. Y uno de los requisitos es eso. Otra cosa es revisar el tema cuando las escuelas, institutos de capacitación, verdaderamente si brindan o no brindan ese servicio de capacitación, ese es otro tema. Pero aquí estamos hablando de que... Con la compra de licencias en otros casos, además, no siguen los cursos respectivos. Mire, eso es una barbaridad muy grande. La ciudadanía hace muchísimos años atrás palpó cuando era el Consejo Nacional de Tránsito que ni siquiera habían escuelas de capacitación. ¿Y cómo se entregaban licencias si no hay escuelas de capacitación? Gracias a Dios ahora hay escuelas de capacitación, pero se tienen que hacer las revisiones porque prestan servicios a medias, hay universidades, institutos, sindicatos. O sea, hay un sinnúmero de irregularidades que se tienen que ir. ¿Por qué? Porque no podemos permitir que sigan existiendo accidentes. Mire, cuando hablamos de seguridad vial, hay un componente donde entra la autoridad, entra el peatón y entra el conductor profesional. Hablamos de toda una corresponsabilidad. Nadie puede decir, yo no soy responsable de eso, porque la autoridad... A ver, yo pregunto, ¿quién está en la obligación de educar al peatón? La autoridad. ¿Qué hace la autoridad por educar al peatón? Nada. Y está en la Constitución. Entonces hay falencia. El conductor, el conductor tiene que ser capacitado perennemente. Debe de ser una obligatoriedad. Preguntemos, ¿qué hacen los municipios? Los gobiernos autónomos descentralizados que le entregaron la competencia vía Constitución, pero ellos creen, algunos, que entregar las competencias es un plato a la carta. Esto cojo, esto cojo, esto no cojo, esto no cojo. Le dan asignaciones presupuestarias. Ellos tienen que responder al pueblo ecuatoriano. Pero no está sucediendo nada de eso, porque ¿cuál es la propuesta de los gobiernos autónomos descentralizados para hablar de seguridad vial y decir, esto estamos haciendo? No, no, no se está haciendo nada. Entonces es por eso que en las reformas a la ley de tránsito, hemos conversado con la compañera presidenta, se va a abrir más el espacio, porque hay necesidad de escuchar al ciudadano que merece que se le dé un servicio de calidad y calidez. Justamente, a eso quiero aterrizar un poco para ir cerrando el tema de los aplicativos móviles que ahora mismo rige y por el cual optan los ciudadanos. Usted decía, ofrecen entre comillas un servicio, muchos dicen que es de calidad, y en efecto, ahí nos encontramos con la situación de estas operadoras a través de aplicativos móviles y el taxismo formal. La crítica de los ciudadanos es que el taxismo formal no ofrece un servicio de calidad, el trato no es el mejor, hay abusos inclusive en el cobro de las tarifas, las unidades tampoco no son las mejores en muchos de los casos. Entonces, ahí también, ¿cuánto de responsabilidad hay por parte de quienes ofrecen este servicio formal? ¿Cuánto de responsabilidad se asume? No, yo creo que aquí el tema, cuando hablamos de seguridad vial, tenemos que poner las cosas sobre la mesa, ¿no? Si bien es cierto, en el sector del taxismo hay algunas falencias, pero eso no quiere decir que se quebrante la ley. No, no, para nada. Más bien, más bien. Debe existir regulación y debe respetarse. Más bien lo que se tiene que obligar para que cumplan con la ley. Mire, al final del camino lo que debemos de nosotros tener muy claro es que al ciudadano hay que servirlo con calidad y calidez. Exactamente. Lo que se tenga que hacer, vamos a hacerlo, porque esa es nuestra responsabilidad como asambleísta, como representante del pueblo ecuatoriano, porque nosotros tenemos que legislar para el pueblo. Pero esa exigencia no es nueva, asambleísta, y a esto voy. ¿Y ocurre, por ejemplo, con lo que sucedió en el taxismo en la capital? Se dieron compensaciones en este caso. ¿Y qué ocurrió con el transporte en general? ¿Y qué ocurrió? No se asume esa responsabilidad y no se ofrece ese servicio de calidad al ciudadano. Mire, lo que pasa es que es un complemento de muchas cosas. El municipio de la ciudad de Quito tiene las competencias en el transporte, tránsito y seguridad vial, y ha creado un sinnúmero de operadoras. Cuando se hace un estudio técnico de acuerdo al número poblacional, se dice que tantas operadoras con el número de vehículos tienen que dar servicio. Pero aquí hay oferta demasiado. Hay bastantes taxis. Entonces, como que el sistema ya deja de ser rentable. Entonces, la autoridad tiene la responsabilidad de hacer una revisión general de todo y parar. Yo estoy de acuerdo cuando el día de hoy llegan transportistas y dicen asambleístas, pero ¿quién para el tema de creación de operadoras? Es verdad, ¿quién para eso? Porque al ciudadano lo que hay es que servirlo con calidad y calidez. Si no se está cumpliendo, a ver, vengan operadoras de transporte, ustedes tienen que cumplir con lo que dice la ley y se acabó el problema. Oiga, hay una inseguridad bárbara, créalo. Hay una inseguridad bárbara que nosotros debemos de aportar más bien por la seguridad, pero para aportar por la seguridad tenemos que cumplir con lo que dice la ley. ¿Cuál podría ser el camino por el que se optaría a partir de este pedido de los transportistas respecto de lo que ocurre con las operadoras o estos aplicativos móviles? Que las operadoras de transporte tengan un producto tan igual de lo que ellos cuestionan, esos aplicativos que sean insertados en las operadoras que dan el servicio cumpliendo con la ley. O sea, ellos tienen que mejorar su servicio. ¿Y cómo lo mejoran? Teniendo aplicativos que la ciudadanía se sienta a gusto cuando solicita un servicio. Entonces, ellos el día de mañana van a estar aquí en la Asamblea Nacional, los vamos a recibir en la comisión y van a hacer una propuesta de esas. Pero, ¿podría ser una vía que mediante la normativa se elimine esta modalidad, esta opción? ¿Hay alguna restricción? ¿Los ciudadanos del día de mañana, por así decirlo, ya no contarían con este servicio? Mire, lo que pasa es que si nosotros revisamos la ley, eso es ilegal. Así es. Entonces, o sea, no hay que analizar algo que es ilegal. Más bien analicemos lo que es legal y mejoremos. Entonces, por eso no se puede hacer una revisión de lo ilegal. Eso es ilegal. Nació. Pero aún así sigue existiendo. Sigue existiendo. Existen controles, existen operativos, pero eso no lo ha frenado. Por el contrario, cada vez va más en aumento. Pero, ¿cómo hablamos de cuáles son los operativos? Yo le pongo un ejemplo. Cuando pasó el accidente que viajaron los hinchas de Barcelona a Cuenca, de Guayaquil a Cuenca hay como seis operativos. Y pasaron los seis operativos, un vehículo que no era del servicio de transporte que da servicio de Guayaquil a Cuenca. Entonces, ¿de qué clase de operativos hablamos de control? Valencias en la regulación. No hay control. Aquí hay que hablar como es. No hay control. Entonces, aquí tiene que haber mano fuerte. Si no controlan los que están encargados del control, responsables tienen que irse. Aquí no se trata de que venimos hablando cuánto tiempo esto, cuántos años. Las reformas a la ley de tránsito no son recientes. Por eso. Y la ciudadanía ya es hora de a nosotros darle resultados y que en verdad comencemos a trabajar por la verdadera seguridad vial del país. Desde su experiencia alrededor del sector de la transportación asambleísta, Arias, y a partir de lo que ha hecho la Comisión Ocasional de Tránsito, ¿cuáles son otros temas que usted considera todavía deben ser analizados e incorporados en este informe para el segundo debate? Mire, en el momento que se abra de nuevo la sesión del primer debate, uno de los planteamientos que estoy haciendo porque, mire, no puede ser posible que cuando hablamos de calidad y calidez y la ley de tránsito dice que los transportistas tienen que cumplir estos itings en esto, 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 esto. Estoy hablando en el sector del transporte urbano. Perfecto. Pero cada item demanda de un costo. Ese es el costo operativo. ¿Sabe cuándo controlan el costo operativo? Nunca. Tuvieron que pasar 14 años para poder hacer una revisión del costo operativo. Esto se volvió político. ¿Y por qué se puede volver político un servicio que se le da a la ciudadanía y la ciudadanía tiene que recibir calidad y calidez? Entonces, ¿qué es lo que se va a proponer? Que así como hay revisiones anuales en el Ministerio de Trabajo con el sector de los trabajadores y de los empresarios para revisar de acuerdo al índice inflacionario y llegar a un acuerdo, asimismo en el sector del transporte en todas sus modalidades, que también haya una revisión que no sea anual, que sea cada dos años. Sienten a todos los sectores, a todos los transportistas de todas las modalidades de transporte y vamos viendo si tienen que subirle un centavo, dos centavos, tres centavos, pero tienen que subirle. ¿Por qué? Revisión de tarifas. Revisión de tarifas para que el ciudadano sea atendido con calidad y calidez. Vea. Pero que se garantice esa atención. Yo vuelvo a lo que comentaba hace un momento, porque finalmente eso es lo que demanda el ciudadano. Si de existir un incremento en la tarifa, lo que demanda el ciudadano es que en efecto el servicio mejore y eso no ocurre. Yo estoy de acuerdo con usted, pero ¿a dónde aterrizamos otra vez? Al control. Los controles son los responsables y alcahuetes, pues. Entonces aquí, por eso digo, aquí hay que hacer un sistema donde nadie puede decir yo no soy responsable. Autoridad, peatón y choferes. Pero controles respecto de la siniestralidad. ¿Qué pasa con inclusive el trato a los ciudadanos, el trato a los usuarios? Ese también es un tema que se cuestiona. Eso, ahí viene el tema de capacitación. La capacitación debe de ser obligación. ¿Obligación en qué sentido? Un ciudadano conductor que presta servicio en el transporte público debe de capacitarse mínimo tres, cuatro veces al año. Pero que sea obligación. Si él no se capacita, no está autorizado para dar servicio a los ciudadanos. Pero no pasa eso. Pues entonces, en estas reformas a la ley de tránsito, queremos poner todo lo que garantice tranquilidad para el ciudadano. Adicional a esto, asambleísta, se hablaba también de la revisión del tema de los puntos, del mecanismo de licencia por puntos. ¿Ahí hay algo que rever? Nosotros hemos planteado dentro de la Comisión de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial que cuando se habla de infracciones de tránsito, se tiene que hablar de capacitación. Nosotros hemos hecho una revisión y nos hemos dado cuenta que de cada 10 ciudadanos conductores, profesionales y no profesionales, de cada 10 conductores, 5 o 6 entienden lo que significa una línea continua en el carretero y una línea entrecortada. Usted le pregunta y no sabe. ¿Eso es capacitación? Y eso es básico. Es básico, es elemental, pero no lo saben. ¿Por qué? Porque esa es la secuencia de lo que pasó hace 15 años atrás, 20 años atrás, cuando no había escuelas de capacitación. Entonces, ¿en dónde se capacitaban? Conductores con licencia profesional tipo E que no saben mover ni siquiera un vehículo. Eso es lo que está pasando, eso es lo que estamos pagando ahorita, o sea, lo que el ciudadano tiene que recibir. Entonces, tenemos que parar todo esto. Debemos de trabajar en equipo y por eso la Asamblea Nacional, los asamblistas, estamos muy preocupados por esto y aplaudo la decisión de la compañera presidenta de la Asamblea, donde amplía el plazo para poder nosotros, poder escuchar al ciudadano, escuchar al transportista, escuchar a todos. Y en base a eso poder hacer una buena propuesta de reformas a la ley de tránsito para que la ciudadanía se sienta tranquila de que estamos legislando a favor de ellos. ¿Sobre la creación de nuevas modalidades de transporte? Mire, yo creo que dentro de la ley hay las modalidades de transporte que verdaderamente deben de dar servicio a la ciudadanía. No creo que se tenga que crear otra modalidad de transporte, pero sí se tiene que dar servicios. ¿En los sectores rurales? Sí se tiene que dar servicios en los lugares donde no dan el servicio. Ejemplo, sectores rurales, pero se tiene que crear no una nueva modalidad, sino un nuevo servicio dentro de esa modalidad. No sé si me explique. En el sector rural están las camionetas, pero debemos de crear un nuevo servicio para aquellos que están dando hoy servicios, pero que se los incluya y que se legalicen. Eso soluciona el problema del sector rural, porque aquí aparecen algunos compañeros transportistas y dicen yo no quiero que se cree una modalidad de transporte. Eso es egoísmo. O sea, no quiero... No doy, pero tampoco... No ofrezco el servicio, pero tampoco quiero que se ofrezca. Así es, pero los ciudadanos tienen que pagar las consecuencias, no es así. Entonces, aquí hay que legislar para todos. Legislar, pero de una manera donde se sientan los ciudadanos atendidos y los transportistas también se sientan tranquilos. Claro, porque cuando hablamos de nuevas modalidades, de pronto a algunos se les viene a la mente quienes ofrecen este servicio a través de las trisimotos en determinados puntos en la costa ecuatoriana, por ejemplo. Pero eso no es lo viable. Mire que el 75% de los ciudadanos que laboran en esas trisimotos no tienen ni licencia. Así es. Muchos son menores de edad, inclusive. En Guayaquil. En Guayaquil, sobre todo. En el sector de la ladrillera, donde dan servicio, en invierno, y no es mentira, yo he visualizado eso. Las trisimotos se viran. Los ciudadanos que van, van transportándose y se tienen que bajar, ayudarlas, enderezar y se embarcan y de nuevo se van. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de seguridad vial. Dicen que queremos que nos legalicen ese sistema. O sea, tenemos que ser más responsables con la ciudadanía. ¿Esta no sería una opción? Yo creo muy particularmente que no. Hay un sector que ya está legalizado como casi 5.800, si no me equivoco. Pero yo creo que esto hay que analizar muy fríamente porque no representan seguridad. Estamos hablando de seguridad vial y por el lado de acá parece que el tema de las trisimotos se tiene que... O sea, no... Yo me confundo. Si hablamos de seguridad vial, hablemos de seguridad vial. Si hablamos de hacer que se respeten los derechos de los ciudadanos porque seguridad vial es respeto hacia los ciudadanos, entonces hablemos de eso. No hablemos de cosas que no tienen nada que ver con seguridad vial. A lo largo de esta entrevista, asambleísta, usted ha hecho énfasis en temas de capacitación y en lo referente a seguridad vial. Allí también será importante que en efecto se cumpla que dentro de las mallas curriculares exista una materia vinculada con este tema, de manera que desde pequeños se pueda ir instruyendo en temas de seguridad vial. Esa es una falencia que hemos tenido a lo largo de todo este tiempo. Incluso la malla curricular tiene que revisarse. Las horas de capacitación se tienen que revisar. Yo soy un ciudadano que quiero ser chofer profesional. Sacar una licencia tipo C, 480 horas representan y yo ya soy chofer profesional. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Ustedes le entregan un título que lo acredita para que usted pueda conducir y llevar personas. Mire la responsabilidad que tiene. Entonces, son temas profundos que se tienen que analizar, cambiar la malla curricular y exigir más capacitación al ciudadano que quiere ser chofer. Y me refería puntualmente a lo que tiene que ver con establecimientos educativos. Definitivamente. Eso sería un logro fundamental donde a los niños desde temprana edad se les va inculcando lo que es seguridad vial. Correcto. Asambleísta Arias, gracias por habernos acompañado. Entendemos que entonces la comisión el día de mañana recibirá estos aportes que hoy fueron presentados de manera formal a la titular de la asamblea. Sí, así es. Mañana vamos a esperar al sector del transporte, vamos a escucharlo y vamos a seguir procesando todos estos temas. Correcto. La presencia del asambleísta Alberto Arias, asambleísta por el movimiento Alianza País, dialogando con nosotros acerca de estas propuestas de reformas a la ley de tránsito que ahora mismo se analizan en la Asamblea Nacional. Es tiempo de una pausa, amigos. Al volver más información, quédese en nuestra sintonía. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Seguimos con más información, amigos. Atención, hace pocos minutos en sesión del Consejo Nacional Electoral, esta instancia resolvió designar a sus autoridades. Diana Atamahind resultó electa presidenta de este organismo, mientras que Enrique Pita, como vicepresidente, nuestra compañera Mariela Logroño, desde ese lugar nos amplía la información. Te escuchamos, Mariela. Buenas tardes. Gracias, muy buenas noches. Finalmente, el pleno del Consejo Nacional Electoral, luego de la convocatoria desde las 11 de la mañana, se acionó con el voto favorable de tres de los integrantes, designaron a Diana Atamahind como presidenta del Consejo Nacional Electoral y Enrique Pita como vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. La ausencia de los vocales de Estela Acero y Luis Verde Soto generó también expectativa aquí en el pleno del Consejo Nacional Electoral. También se dijo si habrían o no consensos en una primera sesión de los que conforman este organismo electoral. Diana Atamahind, como presidenta, ha dicho que simplemente se busca trabajar en conjunto, que tuvieron una reunión previa de aproximadamente dos horas en la que se coordinó el trabajo. Recordarles que este día miércoles se convocará a los ecuatorianos a las urnas, mientras que el día jueves las organizaciones políticas podrán inscribirse. Estas son las novedades que se han generado hasta este momento. Nosotros nos mantendremos al tanto de lo que ocurra desde el pleno del Consejo Nacional Electoral. Buenas noches. Gracias, Mariela Logroño, por ese reporte. Y avanzamos con más información. Tres puntos forman parte de la agenda del pleno de la Asamblea Nacional que ha sido convocada para este jueves en recordatorio al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En este contexto se prevé el lanzamiento de la campaña Mujeres sin Violencia, así gana el Ecuador. La sesión plenaria 555 está convocada para las 9 de la mañana. Cada 25 de noviembre a nivel internacional se recuerda el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, como una fecha que evalúa las acciones en favor de las mujeres de todo el mundo, en la búsqueda de la erradicación de la violencia. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, la violencia contra niñas y mujeres es considerada una de las violaciones a los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo. En recordatorio a esta fecha, la Asamblea Nacional, en sesión plenaria, conocerá el informe de labores del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, a cargo de la asambleísta Mónica Alemán. Palabras de una representante de las organizaciones de mujeres y presentación de la campaña Mujeres sin violencia, así gana Ecuador. Y el conocimiento del informe presentado por la Comisión Especializada Ocasional, AMPETRA. Para los legisladores, la ley para erradicar la violencia de género es un primer paso, pero que la Asamblea Nacional tiene una deuda pendiente que debe ser evaluada. Yo creo que todavía como Asamblea Nacional estamos en deuda, creo que es un tema que no podemos dejarlo de lado jamás, creo que es un tema absolutamente prioritario para nosotros. Yo creo que no se trata de normativas específicamente, sino de políticas públicas que se pueden llevar a cabo desde distintos sectores. Pero también hay criterios respecto a la extinción del Ministerio de Justicia. Este tema será parte del balance a un año de aprobación de la ley. Que permitía, por ejemplo, las casas de acogimiento, de protección, a este fenómeno que es cultural. El Pleno además abocará conocimiento del informe de la Comisión AMPETRA. Su titular, la legisladora Silvia Salgado, señaló que entre las conclusiones se evaluará la capacidad de respuesta del Estado ante estos hechos. Se dijo un Estado desarticulado, por lo tanto, estamos precisamente en ese cuestionamiento. La sesión plenaria 555 está convocada para las 9 de la mañana. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y en conmemoración de la Declaratoria de los Derechos del Niño, que se celebra cada 20 de noviembre en la Asamblea Nacional, la Comisión Ocasional para Atender Temas y Normas sobre Niñez y Adolescencia, en coordinación con el Grupo Parlamentario por los Derechos de los Niños, llevó a cabo un conversatorio con niños, niñas y adolescentes del país. En este encuentro se evaluaron normativas y políticas públicas en favor de este sector. Los niños y niñas levantaron su voz sobre sus derechos. Como Jennifer Magallanes, de World Vision. Ella contó la realidad de las zonas rurales del país, pues dijo que cientos de niños no pueden trasladarse a sus centros educativos, pues la limitante es el transporte. Se les hace muy complicado transportarse a las zonas urbanas, donde existen estos centros educativos. Natali Lara, de Misión Escalabriana, habló en cambio sobre la situación de los niños y niñas migrantes. La mayoría de niños y adolescentes migrantes que migran al Ecuador necesitan estudiar, necesitan cumplir sus metas. Durante este conversatorio, el asambleísta Encarnación Ducci, titular de la Comisión Ocasional para Atender Temas de Niñez, resaltó la importancia de contar con espacios de debate para analizar las futuras reformas legales. El reto de esta comisión es hacer, primeramente, acoger todas las propuestas de reformas existentes al Código de la Niñez y Adolescencia. También intervino el titular del Grupo Parlamentario por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Franklin Samaniego, quien recordó la conmemoración del Día Universal del Niño. Los primeros países que suscribieron a la convención, y ahí radica también nuestro compromiso, cuando hablamos de principios fundamentales, como por ejemplo el interés superior del niño. La ministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero, también dio sus observaciones, al tiempo que hizo un llamado a analizar el informe de la Comisión Ampetra sobre violencia a niños y niñas, como un insumo para reformas legales. Trae los nudos críticos, los nudos críticos más complejos que se encontraron respecto a la capacidad del Estado de tener gobernanza y capacidad de respuesta frente a la violencia sexual. La Convención sobre los Derechos del Niño es un tratado internacional de las Naciones Unidas, firmado en 1989, a través del cual se enfatiza que los niños tienen los mismos derechos que los adultos. La posible despenalización del aborto sigue en debate al interior de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. Esta mesa parlamentaria recibió a varios delegados de la organización Cuenca Escoge la Vida, quienes expusieron sus argumentos para no dar paso a la despenalización del aborto. Se trata de José Redrován, Joana Ortega y Carlos Larco, representantes de la organización Cuenca Escoge la Vida, quienes cuestionaron una posible despenalización del aborto. Argumentaron que la legislación nacional garantiza la vida desde la concepción y que si bien la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, no sobre la vida de un tercero. Redrován expuso ejemplos en donde es legal el aborto y siempre hubo una excusa inicial, la supuesta violación a una mujer, dijo. Y ya el aborto está legalizado incluso hasta los nueve meses y bajo discrecionalidad plena de la madre. Joana Ortega, de profesión psicóloga clínica, calificó de traumático el evento del aborto, por lo que señaló que a una mujer que ha sido violentada y luego sometida a un aborto, le traería consecuencias psicológicas. Estamos hablando de que están sumándose más procesos y más variables psicológicas que determinan y que posibilitan un mal pronóstico en la persona. Por su parte, Carlos Larco, abogado de profesión, explicó que de darse paso a la legalización del aborto, se da paso a varias posibilidades inciertas. Para que técnicamente quisiera aplicarse un aborto, por el hecho de una violación, primero tendría que estar demostrado que la violación existió y no que fue simplemente alegada. ¿De acuerdo? ¿Se dan cuenta ustedes del riesgo? Por supuesto. ¿Y ese proceso legal, cuándo va a llegar? ¿Cuando el bebé de pronto nació? ¿Se dan cuenta de cómo técnicamente, desde el punto de vista legal, aquí no estoy poniendo conceptos, juicios de valor, ni mucho menos, el riesgo de que muchas personas que han vivido desgobernadamente, él y ella, o él o ella, argumenten que hay una violación cuando no hubo violación? Y a base de eso, apliquemos algo sobre un inocente, como es el bebé. Es muy alto. La mesa legislativa continúa en el análisis del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La Comisión del Régimen Económico arrancó con el análisis de dos proyectos de reformas al Código de Planificación y Finanzas Públicas. Esta mesa legislativa escuchó las propuestas de los asambleístas César Carrión y César Rón. Ricardo Bravo nos amplía la información. Adelante. Así es que tal, buenas tardes. Hoy la Comisión del Régimen Económico abocó conocimiento de dos proyectos de reforma al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. El primero obedece al legislador César Carrión. El parlamentario expuso sus argumentos al interior de la mesa legislativa. Indicó que, entre otros puntos, lo que se busca es modificar aspectos de varias instituciones relacionadas con el sistema financiero y su control. Entre otros, por ejemplo, citó a la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador, UAFE. Vemos parte de las declaraciones del legislador. ¿Cuáles son los objetivos de esta reforma? Es la de generar condiciones que fortalezcan el desempeño de las entidades del sistema financiero controlado por la Superintendencia de Bancos. Normar la liquidación de entidades financieras públicas. Proteger los datos privados en catastro de la Superintendencia de Bancos. establecer criterios para la aplicación de sanciones a las entidades financieras privadas, sus autoridades y funcionarios. Normar el tiempo que debe transcurrir para que un funcionario de una entidad de control pueda trabajar en una entidad sujeta de control, sea privada, pública o de la economía popular. Esos son uno de los principales objetivos. ¿Cuál va a ser el efecto o el impacto de la aplicación? Sencillamente evitar estas irregularidades en las instituciones y costos también que significa para el Estado. Luego fue el turno del asambleísta por el Partido Social Cristiano, César Rohn. Explicó igualmente sus argumentos respecto de las reformas al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Indicó que el Ejecutivo ya se adelantó a su iniciativa en ciertos aspectos a través de la Ley de Fomento Productivo. Sin embargo, entregó sus observaciones. Los artículos 1 y 2 aclaran los principios sobre los cuales deben funcionar las políticas monetarias y regulación financiera en el país que son en sus artículos 8 al 14 y que habla de la seguridad, de la liquidez y de la rentabilidad de manera expresa. Así que esto es fundamental que tenemos que tenerlo en cuenta. En el artículo 5 necesitamos fortalecer las unidades de control. En otro orden de cosas, la Comisión del Régimen Económico también abocó conocimiento de una resolución aprobada por el Consejo de Administración Legislativa en donde se pide la comparecencia de varias autoridades relacionadas con el sistema financiero. Esto debido a los supuestos cobros indebidos a varios ciudadanos por parte del sistema financiero privado. Nosotros conversamos con María Belén Proaño, ella es la asesora de la Comisión del Régimen Económico. Nos entregó detalles respecto de este proyecto de resolución. A la comisión asistieron la Superintendente de Economía Popular y Solidaria, el Superintendente de Bancos, la Superintendencia de Compañías, puntualmente la Intendencia de Seguros que es la que está a cargo de justamente los cobros a través del sistema financiero de los seguros y asistencias y también comparecieron por otros temas la Defensoría Pública, la Superintendencia de Control de Poder de Mercado y obviamente el periodista que desató todo este tema que fue el periodista Ayora. En muchos de los casos los ciudadanos no los han autorizado y además no se cumplen temas legales que implican los contratos por ejemplo de seguros. Si tú tienes un contrato de seguros tienes que firmar una póliza y esa póliza tiene que llegar a tus manos. Eso en todos los casos con ninguno de los clientes se cumplió por más que ellos hayan accedido y eso deja inhabilitados los contratos. Igualmente se dejó en evidencia que muchas instituciones financieras ya devolvieron rubros por estos reclamos lo que quiere decir que tácitamente estuvieron admitiendo que cometieron un error o que existen cobros indebidos porque de oficio han devuelto los valores a los ciudadanos. Hasta la comisión llegaron cifras de hasta cuántos se han devuelto estos valores por parte de las empresas o cuántos ciudadanos han sido restituidos en sus ciudadanos. De la información que recibimos de la Superintendencia de Bancos hasta el día de ayer las denuncias a lo largo de todo el año hasta octubre del 2018 suman alrededor de 600 mil 60 mil y el dinero que se ha devuelto hasta ahora es prácticamente 1.6 millones de dólares. Obviamente en el mes de octubre luego de las denuncias se exponenciaron los valores más recaudados son en el mes de octubre y también las denuncias son el doble en el mes de octubre a consecuencia de la denuncia. Recordemos que días atrás el Pleno de la Asamblea Nacional buscó la comparecencia de Santiago Cuesta quien actualmente es el consejero de gobierno a él se lo vincula con estos supuestos cobros indebidos por parte del sistema financiero privado a varios ciudadanos entre tanto que la Comisión del Régimen Económico continúa en análisis de este proyecto de resolución hasta que este informe que tengan una buena tarde Gracias a Ricardo Bravo por ese reporte y ahora nos vamos a enlazar nuevamente con nuestra compañera Mariela Logroño nos tiene más información desde el Consejo Nacional Electoral a esta hora adelante Así es muchas gracias hace pocos minutos concluyó esta primera sesión del Consejo Nacional Electoral en este caso se eligieron a sus directivos con tres votos a favor como ya lo habíamos mencionado generó sorpresa a la ausencia de dos vocales de Estela Acero y Luis Verde Soto la titular de este organismo electoral señaló que mantuvieron una reunión durante dos horas aproximadamente para conocer el plan de trabajo y que es normal que existan discrepancias pero que el trabajo va a continuar de la mano con los dos vocales recordarles que en horas de la mañana el pleno de la asamblea posesionó a Enrique Pita José Cabrera Diana Atamain Estela Acero y Luis Verde Soto como representantes integrantes del Consejo Nacional Electoral quienes permanecerán en sus dignidades por alrededor de seis años cerca de cuatro horas esperamos los medios de comunicación se hizo una convocatoria a las once de la mañana para sesionar es decir estaban todavía analizando quienes podrían presidir este organismo electoral para este día miércoles se convocará ya las elecciones seccionales de veinticuatro del marzo del dos mil diecinueve en este caso también para el día jueves comenzarán las inscripciones de candidatos a dignidad seccional para elegir a prefectos alcaldes concejales entre otros cargos como municipales cantonales y provinciales de acuerdo al calendario regresivo desde el veintidós de noviembre al veintiuno de diciembre de este año las organizaciones políticas deberán inscribir a los postulantes antes de la inscripción de los partidos y movimientos políticos ellos deben ya cumplir con un proceso electoral previo que fueron también ya comunicados es la información que se genera nosotros les mantendremos al tanto en nuestras siguientes emisiones pues aún como ya se lo había hecho mención no se conocen las razones para que no estén presentes y no estuvieron presentes en esta sesión del pleno del consejo los dos vocales Estela Acero y Luis Verde Soto muy buenas noches gracias a Mariela Logroño por ese reporte y en más noticias el ex ministro de inclusión económica y social Iván Espinel enfrenta un nuevo proceso legal por el presunto delito de enriquecimiento ilícito por pedido del fiscal Juan Carlos Zúñiga la jueza dictó autodeprisión preventiva prohibición de enajenar un vehículo y una vivienda así como la retención de cuentas bancarias según informó la fiscalía según se desprende de los documentos del ministerio público el ex secretario de estado no justificó la procedencia de más de 500 mil dólares que habría usado para la compra de un carro casa y pagos a bancos Iván Espinel ya fue llamado a juicio por el presunto delito de lavado de activos por un monto de alrededor de 770 mil dólares por lo que se encuentra en prisión en la ciudad de Guayaquil y vamos a cambiar de tema para contarles que a un día de la reapertura de la calle Piedra Ita y la entrega del bulevar cívico los moradores y comerciantes de la zona se muestran expectantes por una obra que la esperaban hace 6 años este espacio será el centro de actos culturales que arrancará con la presentación de la sinfónica nacional luego de 6 años de espera finalmente se reapertura la calle Piedra Ita y se entregará el espacio denominado bulevar cívico en donde se podrán desarrollar actividades culturales nosotros nos trasladamos hasta el barrio El Belén para conversar con los comerciantes y moradores del sector quienes tienen amplias expectativas pero sobre todo esperanza pues durante 6 años tuvieron varios problemas económicos y muchos de ellos cerraron sus negocios ante la falta de gente que acudía a este sector vamos a conocer más detalles Los vecinos de los barrios San Blas Dorado El Belén Alameda y Santa Prisca aledaños al Palacio Legislativo ven con buenos ojos la reapertura de la calle Piedra Ita Rosario Mena propietaria de un local de comidas recuerda los duros momentos que tuvieron que atravesar cuando hace 6 años la calle fue cerrada Nos dañaron todos los negocios yo en mi caso señorita tuve que despedir a la gente por no no haber trabajo También conversó con nosotros Santiago Galarza propietario de un restaurante durante el tiempo que permaneció cerrada la calle fueron cuantiosas las pérdidas económicas pero sostiene que nunca perdió la esperanza son buenas noticias para el sector dijo bueno la vemos la vemos con esperanza porque realmente necesitamos reactivarnos económicamente ya que han sido años de mucha lucha de constancia para Luis Lazo morador de la zona la apertura de la calle y la entrega del boulevard cívico será una gran alternativa para el dinamismo económico de la zona el sector del Belén es poblado pues entonces haciendo eso que quieren hacer sería algo bueno porque ya habría bastante actividad Lucrecia Guaña comerciante también habló de la situación que atravesaron por muchos años ahora esperan que la apertura de la calle les permita mejorar sus negocios y si tal vez que abran que vengan la gente con la presentación de la sinfónica nacional este miércoles finalmente será el acto oficial de reapertura de la calle Piedraíta y la entrega del boulevard cívico Mariela Logroño TVL Noticias Agenda de actividades y a propósito de este último reportaje que acabamos de revisar tenemos la agenda de actividades de la asamblea nacional para este miércoles 21 de noviembre y ahí la cordial invitación a las 16 horas 30 a la reapertura de la calle Piedraíta e inauguración del boulevard cívico esto será precisamente en la calle Piedraíta y Gran Colombia en los exteriores de la asamblea nacional 16 horas con 30 mientras que a las 19 horas se prevé un concierto de la orquesta sinfónica nacional en el marco de la reapertura de la calle Piedraíta y la inauguración del boulevard cívico este concierto de la orquesta sinfónica nacional tendrá lugar en la plaza Juan Montalvo de la sede legislativa todos cordialmente invitados y así despedimos la emisión estelar de TVL Noticias gracias por haber estado con nosotros que descansen los medios legislativos presentaron TVL Noticias emisión estelar